El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durado Barroso, en su encuentro con el primer ministro israelí Bin Amin Netanyahu, enfatizó la importancia de la cercanía de las relaciones bilaterales entre Israel y la Unión Europea, tanto desde un punto de vista político como económico, recordando que la UE se mantiene como el principal socio comercial del Estado Obreo, con un 30% del comercio total. Por otra parte, el Centro de Investigación Conjunto de la Comisión Europea firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Energía y Recursos de Agua de Israel para la cooperación en la investigación del campo de la energía, especialmente para energías limpias y desalinización de agua. Netanyahu, por su parte, calificó el acuerdo como un hito importante en el progreso de las relaciones entre Israel y los países europeos, y no dudó en destacar que Israel es un país tecnológico.